hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un tutorial con ayuda del programa adobe photoshop vamos a aprender a crear el estilo de texto de pence labyrinth o el laberinto del fauno una famosa película fue ganadora de muchos premios y una excelente banda sonora vamos a aumentar zoom para ver detalle con control más para ver los efectos del texto ahí lo puedes ver muy bien lo vamos a hacer control menos ahora nos vamos al menú archivo nuevo documento vamos a elegir un documento de 1920 píxeles por 1080 resolución de 200 píxeles por pulgada esta resolución es para que se vea los pequeños detalles ok se nos genera un documento en blanco ahora lo que vamos a hacer es importar la imagen archivo colocar y buscamos el fondo laberinto lo colocamos y clic en el check o validar o enter movemos con tecla direccional si fuese necesario muy bien ahora nos vamos a la herramienta texto vamos a buscar la fuente llamada valdemar por acá está tamaño de 50 puntos color blanco y con estas características ya hacemos clic sobre el documento y escribimos en mayúsculas pan doble s espacio laberinto ya muy bien excelente validamos clic en el check lo colocamos en la parte superior ahora te preguntarás por qué he colocado doble s no bueno he colocado doble s porque acá en el original tenemos un símbolo cierto la n y la s hay un símbolo entonces para ello bueno voy a doble clic sobre la capa texto selecciono esa s y voy a cambiar de fuente voy a usar la fuente llamada óptica no por aquí está óptica agencia lo tenemos y éste le voy a colocar como el símbolo de apóstol solo por ello porque no en la otra no existe validamos ya tenemos nuestro texto aumentamos un poco más de zoom para ver detalle ahí está ahora fíjate en el original que pl son de otro tamaño y tienen diferente posición vamos a hacer eso doble clic sobre la capa texto seleccionamos p y vamos a cambiar el tamaño a 85 puntos 85 puntos vamos también a cambiar la posición vertical y le vamos a colocar menos 10 menos 10 para que baje un poquito y vea también vamos a variar vamos a hacer que se acerque un poco más a la letra a le vamos a colocar menos 100 en vea y como observa se acerca no validamos por chico excelente ahora vamos también a modificar la letra l doble clic sobre la capa texto seleccionamos seleccionamos l y le colocamos los siguientes valores en posición vertical le vamos a colocar menos 22 el tamaño va a ser 85 y vea es decir la distancia de texto a texto le vamos a colocar menos 250 ya menos 250 ya menos 250 y como ves logro que el texto se apegue bastante validamos o clic en el cheque bien ya tenemos entonces nuestro efecto ahora si te fijas bien en la nuestro texto tiene algunas deformaciones en la letra r en la letra h y en la p estos pequeños adornos para ello lo que voy a hacer es clic derecho sobre la capa texto y voy a hacer clic donde diga convertir en forma ya convertir en forma cuando tú veas que un texto no encuentras la fuente o este texto fue creado de manera manual siempre hacemos conversión a forma ya hacemos clic ya no es un texto sino una forma voy a aumentar su oír para ello te vas a la herramienta que se llama selección directa acá lo puedes ver haces clic seleccionas los nodos con un pequeño rectangulo y puedes moverlo con tecla direccional ahí lo puede estar mirando y le damos la forma, seleccionamos estos dos de acá y le damos la formita muy bien, vamos a la letra R selecciono la parte de acá abajo lo hacemos como un rectángulo y movemos con teclas direccionales fíjate como logro que nuestro texto se vaya deformando poco a poco tú siempre tienes que seleccionar nodos para obtener resultados mejores fíjate ahí como lo hago ahí está, muy bien ¿qué más nos falta? nos falta H H está bastante sencillo de hacer simplemente selecciono así con una sombra un rectángulo y lo muevo hacia abajo tecla direccional inferior hacia abajo y logramos que pues justamente las letras se deformen control menos y ya está excelente muy bien ahora nos falta hacerle la textura para ello vamos a irnos al menú archivo colocar y buscamos una textura amarilla y acá lo tienes colocamos y acá tienes ya la textura ¿no? las texturas se tienen que hacer aparta ¿ya? entonces tienes que buscar o si no tienes que crearlas tú mismas haciendo pinceles y demás entonces como yo ya hice mi textura similar al original lo que vamos a hacer es clic derecho y vamos a usar lo que se llama crear máscara de recorte ¿ya? entonces como tenemos ya la textura acá clic derecho ponemos crear máscara de recorte y como observarás ya se colocó nuestro nuestra textura tú lo puedes mover fíjate puedes ir moviendo es lo bueno de acá que puedes mover libremente ¿ya? y para terminar nos vamos al menú ventana vamos donde diga estilos en la parte derecha tenemos los estilos hacemos clic a estas líneas ponemos donde diga cargar estilos buscas el estilo fauno.asl cargar ya tenemos el estilo y le vas a aplicar a la capa de la forma ya mira observa clic y automáticamente como estás mirando ya nuestro texto tiene un relieve y tiene efectos adicionales como es piscel satinado superpulsión degradados y sombra paralela excelente acá también tenemos que nuestra fotografía va a tener brillos vamos a hacer lo siguiente control menos disminución de zoom vámonos a fondo laberinto archivo colocar y vamos a buscar una iluminación acá lo tengo luz colocamos y fíjate como acá hacemos que brille ¿no? sobre todo que enfoque a nuestro personaje mira puedes agrandar alargar como tú desees ahí lo tenemos queda bastante bien validamos bien acá tenemos un pequeño problema en la parte superior control más control más ¿no? acá observamos que justamente nuestra iluminación se ve ¿no? queremos que esté atrás del arco o sea que no se vea para ello vamos a crear una máscara de capa vamos a la parte inferior crear máscara de capa ya en la máscara de capa asegúrate que el color frontal esté negro aplicas un pincel la tecla B B de bueno un tamaño adecuado yo creo que el tamaño podría ser unos 100 ahí ya suave dureza 0% y lo que vas a hacer es esta parte la que nos estorba simplemente lo pasamos fíjate pasamos pasamos y así es como logramos que justamente ahí está esta parte que nos estaba incomodando pues ya no va a llegar una vez que hagamos esto también podemos bajar un poco la opacidad no dejarlo en 100 sino dejarlo en 60 70 eso va a depender ya de ti no quieres bajar la opacidad para que no sea tan brilloso y ahí tenemos nuestro efecto creando unos rayos de luz de luna muy bien no te olvides que te voy a dejar el proyecto PSD en la descripción del video así como los materiales si te gustó el video dale un like suscríbete al canal que eso me ayuda bastante y nos vemos en un próximo tutorial cuídense mucho hasta luego gracias gracias